Hola, hola, muy pero muy buenos días a todas mis chicas fans de la página de Patearse. Les recuerdo que soy Patearse, soy esposa, mamá y emprendedora. Y una de mis pasiones son las manualidades y otras son los negocios desde casa. Y hoy les quiero hacer este videíto para mostrarles cómo quedaron los cuadros en pañolense. Vamos a ver quién, por ahí como que ya nos acompaña una chica. Siempre me gusta esperar un ratico a ver quién está por ahí, quién está por aquí por la página de Patearse. Voy a abrirla por acá en mi computadora para compartirla mientras doy una esperita a que entren un poquito más las chicas. Vamos a ver, voy a mirar a ver si ya está apareciendo por acá. Y voy a compartirla en el grupo de Patearse. Manualidades, aprendices, talleristas, maestras y expertas. Voy a ver si ya está saliendo. Voy a cerrar mi WhatsApp web porque empieza a cargarse mi computadora. Voy a cerrar otras páginas. Uy, por ahí ya hay tres. A ver, chicas, salúdenme. ¿Quién anda por allí? Bueno, si ya andan por ahí algunas que sean nuevas en la página, ya está saliendo por aquí. Mi nombre es Patearse. Yo soy Patearse la de las manualidades. Voy a compartir la publicación en el video live en mi grupo. Voy a compartirlo en... Voy a compartirlo en otros dos grupos. ¿Sí? Que tienen que ver con la clase de hoy. Les voy a mostrar cómo quedaron los cuadros de paño Lensi en el post anterior que coloqué. Ahí salen unos de los cuadritos. Entonces, ya hice seis modelos y les voy a compartir. Bueno, lo voy a compartir primero en mi biografía. Para que entren por aquí los amigos míos. Vamos a ver qué amigos entran por aquí. Chicas, ¿quién anda por ahí? Salúdenme. ¿De dónde me están hablando? ¿De dónde me están viendo? Yo estoy en Katy. Una pequeña ciudad cercana a Houston, Texas. En un grupo. Y les voy a compartir un poco acerca de los últimos proyectos que he estado haciendo de paño Lensi Navidad. Eso es lo que vamos a ver ahora. Chicas, ¿quién me está viendo por ahí? Salúdenme. Por aquí no veo. ¿De dónde me están viendo? Vamos a ver quiénes entran por acá por los grupos de Facebook. Bueno, vamos a compartir en Navidad con Claudia. Navidad con Claudia. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién no la veo? ¿Quién no me dice? ¿Quién no me habla? Por ahí están tres conectadas. Hola, hola. Hola. Creo que por acá Facebook ya está como comenzando a mostrar quién está conectado. Ya entró otra cuatro. A ver, chicas, cuéntenme. ¿Quién al cinco? ¿Quién anda por ahí? Para empezar la clase. ¿Quieren ver clase de manualidad, chicas? A ver, cuéntenme. ¿Quién no la veo? Un saludito. Un saludito para darme cuenta si quieren ver la clase o cierro la transmisión. Yo sé que sí quieren ver la clase. A ver, cuéntenme, chicas. ¿Quién anda por ahí? Por acá hay otro grupo que es de Navidad. Español en sí. Busquemos el otro grupo. Hola, chicas. Hola, chicas. ¡Diez! ¡Doce! Cuéntenme. ¿Quién anda por ahí? ¿Luz Marina? ¿Será que ya entró Luz Marina? Que por ahí me salió una notificación. A ver, padrón, no es un navideño en pañuelo en sí. Vamos a compartir en este grupo para que nos vean. ¡Nueve! Por acá me salen. ¡Ay, veinte! ¡Ay, qué rico! ¡Ya van veinte! ¡Ya voy a empezar! ¡Diez! ¡No me vayan! ¡No me vayan! Bueno, no me vayan porque les voy a mostrar algo muy bonito. Y les va a encantar. Yo sé que les va a encantar los proyectos. Les van a encantar. Y les voy a contar cómo. Ya se realizó por acá en la computadora. Bueno, chicas. ¿Cómo están? ¡Qué rico verlas por aquí! A mí me ha servido el live. Me fascina hacer el live. Pero a veces me enrollo por ahí con tanta cosa. Los hijos. Que el esposo. Que la casa. Que las manualidades. Bueno, y por otro lado no saben ni para dónde coger. Entonces, me encanta. Bueno, vuelvo a presentar porque veo que cada vez, todos los días, entra gente. Entra gente a la página. Y eso me pone muy contenta y muy feliz. Y de verdad que eso es como lo que me anima a seguir con este emprendimiento. Que no es nada fácil. Pero bueno, que... Ay, bueno, ahí reanudé. Esperemos que no me vuelvan a llamar. Me está llamando amiga de Nueva York. Discúlpame, chicas. Pero no sé cómo hacer. No sé cómo... ¿Será que...? Hola, hola. ¡Hola, Estela! ¿Cómo estás, amiga? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tupinito se... ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Claro, sí! Sí, Estelita, ha sido una lucha, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos felices. ¡Ay, qué rico! Voy a mostrarte una cosa que te va a encantar. Nuestros cursos de manualidades te van a encantar. Bueno, por aquí me está llamando una amiga de Nueva York. Esperemos que no nos llame más, por lo menos en este momento. Después la llamo. Entonces, bueno, les quiero compartir unos cuadros que he estado haciendo de Paño Lensi. Recuerdan que en el... ¡Hola, Diana! Diana González, ¿cómo estás? ¡Ay, que me saludo! ¡Ay, 44! ¡Qué dicha! ¡Salúdenme! ¡Pagáles un saludito por aquí a todas! Bueno, recuerdan que en el video anterior les mostré unos cuadritos que estaba haciendo. ¿Se acuerdan que les mostré este que estaba haciendo? Y les conté que tenía seis modelos que estaba preparando. Entonces, ya los terminé. Ya estoy terminando de editar los videos que me ha costado. Dios mío, esta y la otra. Pero bueno, he tenido dificultades con el editor de videos que se complica ratos un poquito. Pero bueno, todo lo permite Dios a alguien de quienes le ama porque me compré uno sensacional. Buenísimo. Y edita, pero así de rápido, ¿ya? Bueno, y para las que quieran aprender a hacer videos, a hacer canal de YouTube, a tener página de fans por Facebook para vender sus manos. Discúlpenme, pero me está entrando una llamada y no deja entrar esa llamada. Bueno, entonces para las que quieran hacer videos, para las que quieran hacer su página de fans, para las que quieran hacer su emprendimiento, por internet, por las redes sociales, me pueden contactar y yo les ayudo en su emprendimiento, ¿sí? Entonces, como les iba contándome, me conseguí un editor de videos, pues increíble, porque le ayudan a editar súper rápido y es muy fácil de manejar. Y bueno, eso fue la bendición, pues, de toda esta situación que he tenido, como con la edita de los videos de Aura últimamente. Por ese lado, pues, bueno, qué bueno que pasó todo porque me conseguí ese editor. Bueno, entonces les estaba contando que los cuadritos ya los terminé, estoy haciendo la edición, ya hice todas las grabaciones, ya tengo todas las grabaciones, pero estoy haciendo la edición. He editado hasta ahora tres videos, cuatro videos tengo editados, ¿sí? Me faltan dos, pero les quería mostrar, les había prometido que les iba a contar el paso a paso de estos cuadros y, pues, quiero en este video live mostrarles el paso a paso. Lo quería hacer por YouTube, pero casi todas me piden que lo haga por Facebook Live y por Facebook Live es un poquito más difícil porque necesito enfocar hacia acá, hacia la mesa para poder mostrarles los procedimientos y a ratos con el celular no es tan fácil. Es más fácil con otro tipo de cámaras, pero hay que hacerlo por YouTube, pero todas quieren que lo haga por Facebook Live, ¿sí? Entonces voy a hacer todo lo posible por mostrarles ahorita cómo es el procedimiento para hacer estos cuadros, ¿sí? Las que quieran hacer realmente sus cuadros, de verdad, ya tengo los, ya voy a tener disponibles los seis videos, ¿sí? Entonces, en este momento, mientras que estoy terminando de hacerlos, voy a hacer una promoción muy especial para todas las que quieran tener estos hermosos cuadros y los quieran hacer, entonces voy a tener una promoción especial. Así que, por favor, quédense hasta el final del video para que se puedan hacer a la promoción. Entonces, aquí les voy mostrando los diseños que tengo. Este es el segundo diseño. Bueno, me van diciendo cómo les parece si les gusta, si les gustan los diseños, ¿sí? Me van colocando un comentario allí si les gustan los diseños, ¿sí? Este es el segundo diseño. Acuérdense que el primero se lo mostré en el video pasado. Este es el segundo diseño. Bueno, vamos para nuestro tercer diseño. Bueno, voy a contarles un poquito como de detallitos que tienen los cuadros, ¿cierto? Sería como bueno, vean. En este, les cuento que son hechos en tela, unas partecitas en tela mini print, ¿sí? Por ejemplo, este que está aquí, es tela mini print. Y las otras partecitas son en paño lency, preferiblemente los americanos. El paño lency americano es muy lindo, la textura es muy linda. Si no lo consiguen, pues lo pueden hacer en el paño lency que consigan en sus países. Pero las telas básicas son paño lency y telas mini print. Las mini print son las que tienen los dibujitos pequeñitos. Entonces, vea, este tiene mini print. Aquí está decorado con bordado, con hilos, hilos madeja. Pero metalizados, con esos con los que bordamos el punto de cruz, ¿sí? Está, aquí le dice un detallito también con pintura metalizada, escarchada, ¿sí? Aquí lo trabajé con unos detallitos. Y tienen también sombras con oleos traslucios. Son parte de los, de los, de la magia que tiene esta técnica. Entonces, miren este tan hermoso. Bueno, venga, les muestro este otro. Este es el tercero, otro papá noel. Este tiene un detalle muy bonito que son bordadas, esta rama que tiene aquí. Y es bordado muy sencillo con los mismos hilos de bordar. Los de, los de, ¿qué se me hicieron por acá mis hilos? Los de bordar punto de cruz, los hilos de madeja. Con estos hilos se hacen la decoración de las ramas, ¿sí? Ah, y también le bordé unas mostacillas. Mostacilla roja y mostacilla dorada, también lo utilizo, ¿sí? Bueno, aquí también le bordé con unas mostacillitas, ¿ya? Entonces, miren la belleza, miren la belleza de cuadro. Ay, aquí otro también tan divino. Este, miren este. Tan bello. Mire qué belleza. Lo mismo, también está hecho con tela. Ahora vamos a trabajar dos técnicas que son una, la del paño lency, cómo vamos a pegar el paño lency en la base, ¿sí? Y la otra es la técnica, cómo se hacen las aplicaciones en tela mini prim, ¿sí? O sea, son las dos técnicas como básicas que se trabajan. Aquí lo decoré con unos botoncitos miniatura, el arbolito, ¿sí? Aquí le bordé con unas mostacillas, unas mostacillas. Y aquí también tiene unos bordaditos con hilos en madeja metalizados, ¿sí? Entonces, este es otro. Este, ahí sería uno, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Ya les he mostrado cuatro. Miren esta belleza. Miren este, qué lindo. ¿Sí? El papá Noel con el reno, le digo. Entonces, aquí tiene esta telita, que es en mini prim, ¿sí? Como con unos cuadritos. Está bordado aquí con hilo madeja metalizado dorado. Aquí bordé con unas mostacillas bien pequeñitas, la mostacilla bien pequeñita roja. Aquí está bordado con hilos metalizados dorado. Y está pintado, está pintado o sombreado con los solos traslucios. Este es el otro modelo, ¿sí? Y el último modelo, ¿sí? Es este. Miren la belleza, ¿sí? Entonces, la base, la base del cuadro está con tela, una tela mini prim. Este es paño lensi. Esta basecita es tela mini prim. Aquí tiene paño lensi, paño lensi. Aquí le hice unos bordaditos con hilo de madeja. Acá tiene bordaditos con mostacilla. Y este es el sexto modelo, ¿sí? ¿Les ha gustado? Bueno, si les gusta, me manda corazoncito, chicas. Me manda corazoncito si les gusta, ¿ok? Bueno, entonces les voy a contar a grande rasgo lo mejor que pueda, ¿sí? Porque, como les digo, estoy transmitiendo aquí por video like. Y a ratos no es tan fácil como mostrarles. Es decir, para uno realmente hacer una clase de manualidad es bien. ¡Ay, tan bellas! Gracias por los corazoncitos. Hay que hacerlo. ¿Qué programa tan bueno? Yo soy cagatona, me tengo que poner las gafas. ¿Quién es qué programa tan bueno? ¿Quién es que me habla? Me paré la foto conocida, pero no. No, no, eso sería no hago. Por lo menos por ahora no. La verdad es que tengo un proyecto más adelantico de terminar de, digamos, de montar una escuela de manualidades. Y está abierto, ese proyecto va a estar abierto para que entren muchas otras maestras a dar clases virtuales dentro de esa escuela de manualidades. Es un proyecto en el que yo quiero ayudar a muchas otras porque, pues, hacer todo este sistema no es tan fácil. Entonces, se dedica a uno a hacer manualidades o a montar el sistema por internet. Entonces, la idea es que este proyecto en un corto tiempo esté abierto a muchas otras maestras y a muchas otras expertas manualistas en tantas técnicas que hay, ¿cierto? Yo no puedo ser experta en todo. Yo soy experta en decoración navideña. Hago mucho pintura country también. Bueno, otras cositas de manualidades, pero pues no me las sé todas, ¿cierto? Hago algo de bisutería, pero no soy experta en bisutería. Pero sí va a estar abierta esa escuela para muchas que quieran hacer sus clases virtuales. Las quieran hacer, ¿cierto? Por internet. Entonces, el proyecto lo tengo para abrir esa escuela. Bueno, les voy a contar cómo va la técnica. Cómo es que se hace esta técnica. Esa es como la parte central de este video live. Mostrarles los cuadritos y cómo va la técnica. Para desarrollar esta técnica, muy hermoso. ¿Qué me dice Dora Arisa? Saludos. Muy hermosa. ¿Me puede explicar cómo hago para hacerme los proyectos? Ay, tan bella. Gracias. ¿Cómo se van a hacer? A lo último. A lo último yo les cuento. Si les quiero es compartir un poquito de la técnica. Ahorita la parte central del video va a ser cómo se desarrolla. Cómo vamos a hacer esta técnica. Les quiero contar a grosso modo cómo se hace lo mejor que pueda yo a través de este video live. Y a lo último les voy a contar cómo pueden obtener los videos. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias. Gracias, chicas, a todas por sus corazoncitos. Bueno, les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar para esta técnica. Entonces, primero que todo, vamos a necesitar la base, que es en MDF, ¿sí? En MDF de 3 milímetros. Y dentro del curso virtual va a venir el molde para sacar esta, para mandar a hacer esta base. Esto hay que mandarlo a hacer a una parte donde corten este tipo de material. Para cortar esa materia se necesita una máquina que es un poco compleja, ¿sí? Yo soy de Cali. Yo soy colombiana. A ver, que me saluden por ahí las de Cali. Las de Cali. Que me saluden las de Cali. Las de Colombia, mis paisanas. Ahí, despeganme dónde son, de dónde me están hablando. Yo les hablo desde Houston o desde Katy en el estado de Texas de Estados Unidos. Escriban por ahí de dónde me hablan para yo ver los mensajes de dónde me están hablando y saludarlas. A ver, de, de, ta, ta. Diana González, ¿de dónde me estás hablando? Estelita, ¿estás en Panamá? Me imagino. Estelita. Estela Quintero. ¿Estás en Panamá? Dora. Salúdame, chicas. Les saludo por aquí. María Fernanda, ¿dónde estás? Dora, ¿dónde estás? Bueno, entonces, tienen que mandar a cortar. Es una parte especial, ¿sí? Las que, las que en Colombia, si ustedes necesitan esta pieza, me pueden escribir. Yo les puedo ayudar a, a conseguir esta pieza. O sea, las puedo mandar por correo también. En Bogotá, un saludo para Gloria Murcia. Entonces, si no la pueden mandar a cortar así, entonces, mándenla a cortar solamente el óvalo. ¿Sí? También queda, pues, bonito mandar a cortar solamente el óvalo. Bueno, vamos a necesitar, mmm, cartón paja. El cartón paja, pues, no sé si en todos los países se llama igual. Costa Rica, saludos a Ceci Hernández. Gabriela Villalba de Argentina, saludos. Saludos para ti, Buenos Aires. El cartón paja es como una cartulina gruesa. Es un cartoncito grueso. No sé si en todos los países se llama igual, pero es un cartoncito grueso. Sí, vamos a necesitar este. Vamos a necesitar guata. Miren, la guata, la prensada y que sea delgada. Miren el espesor de la guata, ¿sí? Porque esto va a venir así. Esto va a venir así. Está la basecita, ¿ok? Vamos a necesitar interlón. Interlón adhesivo. El interlón adhesivo es el que tiene pegante por un lado. Y por el otro lado, pues, no tiene pegante. Por un solo lado. Ese es el interlón adhesivo. Y que no sea tan tieso, pero tampoco. Este está como un poco, como un poco delgado. Este me salió ya como un poco delgado. Muy, muy, muy flexible. Que sea un poquitico más, 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 más fuertecito, ¿sí? Más rígido, pero tampoco tan rígido, ¿ok? Como, como término medio. Bueno, vamos a necesitar papel termoadesivo. El papel termoadesivo es un papel que tiene pegante por un lado. ¿Y para qué lo necesitamos? Para pegar las piezas de pañolencia. ¡Ay! De California. De Bajo California Sur. Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Olga, Lucía. Un saludo. ¿De dónde me hablas? Entonces, el papel termoadesivo, por un lado, es papel, por un lado, eh, tiene pegante. Por el otro lado, lo podemos rayar. Ese es el papel termoadesivo. Y este nos va a servir para pegarlo al pañolencia. ¿Ok? Bueno, necesitamos papel termoadesivo. A ver que yo por aquí tengo la lista. Necesitamos el pañolencia de los colores, pues, que, ¿cierto? Por ejemplo, el proyecto que les voy a explicar es este. Entonces, aquí necesitaría, por ejemplo, este. La base es color azul, azul noche, ¿sí? Aquí necesitamos beige, que es la barba, los bigotes. Necesitamos color piel, que es la carita y la nariz. Este tipo de verde, que es como un verde, verde iguana, ¿cierto? Que no es tan fuerte para el gorro. Y necesitamos amarillo quemado para las estrellitas, ¿sí? O amarillo huevo, que también le dicen. Amarillo huevo. El pañolencia. Entonces, este es el pañolencia. Aquí tengo, por ejemplo, las partecitas en pañolencia, ¿sí? Entonces, aquí está la estrellita, que ya la he recortado. Aquí está la cara, ¿sí? Bueno, entonces, necesitamos pañolencia de los colores, pues, que necesitamos en cada proyecto. Necesitamos mini print, ¿sí? Todos los proyectos tienen una parte, tienen una parte en tela, que es la técnica de aplicación que vamos a ver. Entonces, este es el gorro, ¿sí? Este es el gorro. Aquí lo tengo de otro motivo. Este es el mini print. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en las telas es que debemos de tener diseños pequeñitos. A esas telas con diseños pequeñitos se llama tela mini print, ¿ya? Bueno, por las que saben, discúlpenme que sea así como tan, como que trato de decirles todo. Pero es que yo he hecho encuestas y resulta que muchas que entran son principiantes. Son personas que no saben mucho de manualidades. Entonces, me gusta ser muy explícita en lo que digo para que ellas vayan aprendiendo. Entonces, las mini print son las que tienen los diseñitos pequeños. Entonces, necesitamos mini print, hilos para bordar, hilos para bordar, a ver que se me hicieron mis hilos, aquí los tenía separados. Hilos para bordar, de estos con los que bordamos el punto de cruz. Saludos desde México, Patricia, toca ya. Patricia Avalon, saludos. Entonces, necesitamos hilos de estos, hilos de bordar. Bueno, a mí la técnica me la enseñaron con hilos de bordar a máquina, que son unos hilos como, como, como satinados. Pero la verdad, esos hilos son bien costosos. Acá en Estados Unidos son costosos. Y sé que, por ejemplo, en Colombia, que yo soy de Colombia, allá también son costosos. Entonces, la verdad, yo utilicé esos hilos para bordar. La parte que es bordada, la utilicé toda con estos hilos y tenía unos metalizados. Y esos son los que utilicé para algunos detalles, ya como decorativos, ¿no? Entonces, necesitamos hilos de estos, de diferentes tonos. Por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a observar, voy a ponerla bien cerquita. Aquí tiene una puntadita en todo el borde, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos estos, estos hilos? Los necesitamos para esta puntadita, ¿sí? Entonces, si vamos a bordar esta piecita, necesitamos un color beige, ¿ya? Si vamos a bordar esta piecita verde, necesitamos un tono similar a este verde, ¿ok? Si vamos a bordar la estrellita, necesitamos un amarillo quemado, similar al color de la estrellita, ¿ya? Entonces, así mismo, vamos a conseguir los hilos. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Las pinturas translúcidas. Las pinturas son estas. Se las voy a mostrar por un ladito, porque todavía no he conocido los patrocinadores de las pinturas. ¡Ay, se me vio la etiqueta! Entonces, todavía no voy a mostrar los patrocinadores, porque todavía no nos están dando patrocinio, pero necesitamos óleos translúcidos. Los óleos translúcidos de diferentes tonos. Entonces, por ejemplo, a ver, yo compré bastantes, pero los que más utilicé son el negro, el color negro. Bueno, utilicé el color miel, el color miel, el color castaño también, el color rojo, el naranja, el rojo y el naranja los utilicé mucho, ¿sí? Y un poquito el blanco, ¿ya? Óleos translúcidos. Los óleos translúcidos son los que nos van a dar estas sombras. Son para nosotros hacer estas sombras, ¿sí? De los óleos translúcidos, ¿ok? Es para hacer esto. Eso queda bellísimo. Miren aquí. Miren aquí. Como quedan de hermosas las, ¿cierto? La sensación que da el cuadro es fabuloso. Miren, por ejemplo, aquí el gorro. Es una cosa, como se ve allá, y otra cosa es como uno la ve en vivo e indirecto. Es decir, siempre cambia. Entonces, pero miren el gorro. Yo creo que el gorro se alcanza a ver. Si ven la sombra que tiene, esta sombra es hecha con negro. Pero miren la belleza, miren el, 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 como se pone el proyecto, como se pone el gorrito, como en tercera dimensión. Entonces, esto le da un acabado sensacional al proyecto, lo que es la sombra, ¿sí? Entonces, la sombra se hace con los óleos translúcidos. ¿Qué más vamos a necesitar? El pincel para la sombra. Este pincel, vean. Este es un pincel suave, un pincel suave, un pincel angular. Miren, si la, como viene la punta, ese es un pincel angular, suave. Yo aquí trabajé, este es como de, de tres octavos, ¿sí? De tres octavos o media pulgada, está bien. Para trabajar las sombras, uno solo, uno solo es suficiente. Las tijeras, tengo unas tijeritas, unas tijeritas que corten muy, pero muy bien pequeñas. Entonces, silicona líquida, cuando vamos a pegar el proyecto necesitamos tener silicona, silicona líquida, ¿sí? Que se consiguen en todos los países. Bueno, la cartulina para sacar nuestra moldería, porque todos los moldes los debemos de sacar así. Sacar todo, cada uno de los moldecitos, pues hay que sacar cada uno de los moldecitos. Entonces, necesitamos una cartulina, cartulina para sacar la moldería. Necesitamos un paño, ¡ay! No tengo por aquí el paño. Se me quedó en volato por aquí el paño. Bueno, necesitamos un pañito como un pañuelito, ¿ya? Porque cuando vamos a, a, a pegar las piezas necesitamos colocarle la plancha. Entonces, necesitamos la plancha. Bueno, hay otras, hay, hay, hay unas planchitas pequeñitas, ¿sí? No quise utilizar la planchita. Primero, no la he comprado. Vale como 30 dólares la plancha. Acá en Estados Unidos no he comprado la planchita. Pero, pues, la otra cosa es que, eh, yo sé que para muchas no va a ser fácil conseguir la plancha. Pero con la que todas, la plancha que tenemos, podemos hacerlo teniendo un poco de cuidado de no ir a quemarnos. Entonces, la verdad fue que con esta grande, yo hice todos estos proyectos. Pero, pues, en la medida de las posibilidades, la que pueda conseguir la planchita, pues, está mucho mejor. Son unas planchitas pequeñitas. También está bien, ¿ok? María Berenice Arrua de Ibagué, otra paisana mía. Leticia, ¿dónde me habla? Leticia Sazueta. ¿De dónde me habla Leticia? Ya, pues, saludada Patricia. Erika Valenzuela de Chile, Los Ángeles. Saludos. María Eugenia Ferrer de Maracaibo, Venezuela. Doris Hernández. ¿De dónde? ¿De dónde me saludas? Doris, Doris Hernández. Olga Lucía. Flor Alba Mendieta. A ver, de Ceci, ya la saluda Ceci. Gabriela, Gloria. María Fernanda Flores. Dora Arisa. Dora Arisa. A ver, chicas, mándenme un saludito. Tantas que están conectadas. Estamos conectados ahorita. Miren, miren, amigas, lo potente que es esto. Cualquier maestra que me esté viendo por aquí. Yo creo que hay más de una maestra. Vea, 147 personas que me están viendo. Chicas, ¿cuándo? Maestras. Les estoy hablando ahorita a las maestras. Maestras, díganme cuándo ustedes pudieron tener en un salón reunido a 151 personas dando una clase de manualidades. Chicas. Cuéntame, salúdame por ahí a alguna maestra. La maestra que me salude, que me muestra que es maestra, le voy a dejar los cursos al 50%. Quiero ver a una maestra que me salude. A ver, les voy a dar tiempo. Les voy a dar cinco minutos. A una maestra que me salude, que me mande un saludito por acá, luego me manda un mensaje. Que me diga, yo soy maestra de manualidades. ¿A quién le gustaría dar una clase virtual? Hola, Pati, Maggi Rojas desde Cali, paisana. Hola, Maggi, yo soy caleña. Aura, hola, Aura, de Cali. Leticia Sanzeta, ya la saludes, ¿cierto? Anita, Anita Andrés. Lina Costanza. Lina Costanza, ¿sabes yo de dónde me saludas? ¿Quién es maestra por ahí? La maestra de manualidades que esté por aquí conectada y que me salude. Y me diga, yo soy maestra, lo voy a dar al 50%. Lo voy a dar un curso al 50% de descuento. El curso de estos seis proyectos. ¿Quién me saluda? Entonces, chicas, yo sé que aquí tiene que haber más de una que maestra. ¿Cuándo podemos reunir en una clase a 145 personas? ¿Cuándo, chicas? Es imposible, diría yo. Es imposible que nosotros reunamos. Entonces, miren la magia de nosotros poder tener una clase en vivo y en directo de manualidades por internet. Miren la magia que es. Entonces, a eso las quiero yo invitar, chicas, a que ustedes se pongan las pilas, a que ustedes se den la oportunidad de aprender, de desarrollar técnicas, de desarrollar habilidades para que ustedes puedan hacer lo mismo. Yo vengo en este proceso hace dos años, ¿sí? De aprender, de desarrollar habilidades para poder hacer esta clase en vivo e en directo. ¿Listo? Bueno, chicas, entonces les voy a contar cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso? Entonces, ya les conté los materiales, la que entró un poquito tardecito, cuando termine el video, lo pueden volver a mirar para que miren los materiales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lleamos esta plancha por aquí. Aquí como nosotros hay que hacer de todo. Productoras, maestras. Entonces, bueno. Vamos a... Dentro de los videos, dentro de la clase virtual que estoy terminando de preparar, ¿cierto? La que va a venir en los videos. Entonces, va a venir el dibujo, ¿cierto? El dibujo que vamos a trabajar, el proyecto. El dibujo que vamos a trabajar, pues es muy importante. Va a venir en un PDF, ¿sí? Porque eso es importantísimo para trabajarlo. Van a venir los moldes, ¿sí? Va a venir cada uno de los moldes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sacar cada uno de nuestros moldes en cartelina. Como se observa aquí en la hoja, en el PDF, que va a venir anexo. Y vamos a sacar nuestros moldecitos, así. Ya, entonces aquí están nuestros moldecitos. Después de que saquemos nuestros moldecitos, en cada una de las partes va a venir... ¡Marta, saludos de Medellín! Va a venir marcado. Entonces, por ejemplo, esta. Dice, esta es la barba del Nobel número 5. Una vez, es decir, se va a cortar una vez este molde. Y se va a cortar en Lensi Beige. En paño Lensi Beige. ¿Ok? Y este es el derecho. Sí, es muy importante marcarle el derecho al molde. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar las piezas que son del mismo color. Las piezas beige. Entonces, voy a coger las piezas beige. ¿Sí? A ver, yo me organizo aquí un poquito. Cojo. Bueno, en el video es diferente, ¿no? Porque en el video tengo una cámara y la bajo. Y aquí está, pues, mi mesa de trabajo. Y allí, pues, es que hago las grabaciones, ¿no? Si no es que, como les digo, hacerlo por aquí no está... ¡Hola, Olga! ¡Olga de Florida! ¡Olga! ¿Cómo estás? Olga ha comprado... Ha comprado... Me ha comprado proyectos. Es una de mis clientas. Bueno, entonces, separamos, como les decía, separamos los moldes, las piezas del mismo botón. Entonces, por ejemplo, ya aquí tengo separado la barba y tengo separado los bigotes. ¿Sí? Estos son los bigotes, los moldes de los bigotes. Entonces, cogemos el papel peyot. Vamos a trabajar nuestra primera técnica. Cogemos el papel peyot y vamos a dibujar con el molde. Vamos a dibujar aquí por el lado donde se puede rayar. ¿Sí? Hay un lado que se puede rayar y el otro es el lado que tiene el pegante. ¿Sí? Entonces, por el lado que se puede rayar, vamos a rayar, pero por el revés, dándole la vuelta al molde. ¿Sí? Este es mi derecho. Esta es una cartulina que recicle. Y por el revés lo voy a rayar. ¿Sí? Después de que lo raye, ¿sí? Voy a sacar, corto el pedacito, corto el pedacito que voy a utilizar, ¿cierto? Corto la pieza y lo monto sobre el paño lenci. Entonces, aquí está el paño lenci y aquí está el papel y lo voy a montar así. ¿Sí? ¿Sí observan? ¿Ya? Lo voy a montar así y voy a sacar el pedacito también de paño lenci. Entonces, solamente voy a pegar la cantidad que voy a utilizar, ¿cierto? Donde van a estar mis moldes, ¿cierto? Entonces, lo corto, corto los dos. Y luego, con una plancha, vengo con la plancha. Lo que les digo acá es que aquí es un poquito difícil mostrarla. Luego, vengo con la plancha. Obviamente no la voy a prender porque me puedo ganar. ¿Sí? Y entonces recuerden, aquí está el paño lenci. Aquí está el papel pello o papel termoadhesivo. Y lo voy a poner encima. Es decir, el pegante es este. Miren que sale hasta como una telita. Le sale como, pero este, realmente esta telita es el pegante del papel que se ha ido desprendiendo. Entonces, lo voy a poner así, ¿sí? Prendo mi plancha y lo voy a planchar. Cuando yo le pongo valor a esto, ¿sí? Entonces, el papel se va a pegar del paño lenci. ¿Ok? Bueno. Cuando se pega el papel, voy a poner esto por aquí al ladito. Cuando se pega el papel, entonces mis piezas van a quedar de esta forma. Miren. De esta forma va a quedar la pieza. Entonces, ya vengo yo y lo rasco un poquito aquí en el borde. Y le van... Ah, no, perdón. Todavía no lo corto. Todavía no lo voy a sacar. Lo voy a sacar es cuando ya haya cortado la pieza. Aquí vengo y corto. Todavía no le quiten la... No le quiten el papel porque sobre el papel es que tenemos marcada la pieza. ¿Sí? Voy a cortarlo. Miren. Voy a cortarlo. Aquí me vengo cortando. Aquí. Miren, chicas. Mis maestras hermosas. 170 personas viendo una clase de manualidades por Facebook. ¡Qué maravilla! Miren. Entonces, voy cortando. A ver. Ay, es que esto es lo que yo les digo que por aquí no es tan fácil. Parece que por ahí hay una aplicación. En la que vamos a poder mejorar un poquitico la transmisión. ¿Sí ven? ¿Sí ven, chicas? Entonces, aquí estoy cortando mi pieza. Dejé esta así para mostrarles a ustedes. Entonces, aquí ya tenemos la pieza cortada. ¿Cierto? Ya después de que cortamos la pieza, entonces ya le voy a... Bueno, aquí ya levantó fácil. Le voy a quitar el papel de encima. Entonces, miren. El papel de encima. Y aquí ya me quedó mi pieza con el pegante. Entonces, aquí ya quedó esta también. Este es el bigote que ya lo tenía adelantado. El bigotico ya lo tenía adelantado. Entonces, le quito el... Le quito el papel. Aquí está el otro. Le quito el papel. ¿Sí? Le quito el papel. ¿Ok? Bueno. Así vamos a hacer todas las piezas de pañolense. Entonces, por ejemplo. Yo aquí tengo el gorrito. Ve, perdón. Está la banda del gorro. Está la banda del gorro. ¿Sí? Está la banda del gorro. Aquí tengo la cara. Entonces... Aquí tengo la cara. Y aquí tengo todas mis estrellitas. Todas las estrellitas, esto sí ya lo tengo adelantado. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, miren. Aquí están todas las piecitas. Venga, voy a bajarles un poquito aquí la cámara. Aquí ya están todas las piecitas. ¿Sí me están viendo o no? Aquí. Aquí están todas las piecitas. Todos estos de pañolense. ¿Sí? Vamos a pasar a ver la otra técnica. La otra técnica es el gorro. Entonces, ¿qué se me hizo el...? La piecita del... Ay, se me... Ah, aquí está. Bueno. Vamos a ver la técnica de la aplicación. Se llama esa. Y la técnica de la aplicación... Voy a bajar un poquito aquí. Ay, desde San Martín. Ana, reategui. 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 Bueno. Entonces, vean, chicas. Esta es la técnica de la... Aquí. Están viendo. Esta es la técnica de la aplicación. La técnica de la aplicación va en el gorro. Todas las partes que son con tela. Aquí. Este, el gorrito va con tela. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, toda esta parte y la de todos los proyectos que van con tela, las vamos a hacer con esta técnica. Entonces, sacamos nuestra piecita por el derecho en el interlón adhesivo. Por acá tiene pegante, ¿sí? Y por acá no. El interlón adhesivo. Y vamos a cortarla igualmente en la tela, ¿sí? Por el derecho. Y le vamos a dejar una pestañita. Miren. Vamos a dejar una pestañita. Por todo esto, una pestañita entre 5 y 8 milímetros. Este pedacito. 5 y 8 milímetros. Y le vamos a dejar la pestañita, ¿ok? Cuando le dejamos esta pestañita, vamos a hacerle unos pequeños piqueticos a la pieza. ¿Por qué? Porque esta pestañita la vamos a pegar. Entonces, cuando le hacemos los piqueticos, cuando le hacemos los piquetes, la pestañita va a dar mejor la curva. Entonces, miren. Venimos y ponemos nuestra piecita aquí, acá. A ver. Este del lado del pegante. Este del lado del pegante. Venimos aquí, ¿sí? La ponemos. A ver. La ponemos en la mini print. Y luego venimos y hacemos la pestañita así. Y vamos a calentar con la plancha. Con la plancha vamos. A ver, voy a tratar de voltear un poquito aquí el celular. Para mostrarles. Para mostrarles. No la voy a prender porque se me complica más la cosa. A ver. Voy a bajar un poquito aquí el celular. Para mostrarles cómo se hace. Yo creo que aquí, aquí, aquí. Entonces, miren. Venimos con la plancha y empezamos a hacer esto. Empezamos a hacer esto. Empezamos a hacer esto. Empezamos a hacer esto. Aquí en estas esquinitas, lo recomendable es que cortemos las esquinas. Porque se nos va, se nos va a, se nos va a acumular allí como la tela. Entonces, la volteamos aquí. Vamos volteando todo esto. Y lo pegamos, lo vamos pegando con la plancha. Entonces, todo esto va a quedar aquí pegadito con la plancha. ¿Sí? Todo esto va a quedar aquí pegadito con la plancha. ¿Ok? Bueno, después, entonces, cuando la pegamos, entonces, cuando pegamos todo esto, ya nuestra pieza, miren. Toda esta pieza tiene la pestañita. ¿Sí? Toda esta pieza tiene la pestañita. ¿Ok? Entonces, así van a ir con esta técnica, que es la técnica de la aplicación, van a ir todas las partes en tela. Bueno, entonces, después, ¿qué vamos a hacer? Después de que ya tenemos todas nuestras partes hechas, bueno, aquí voy a tener que hacerlo hasta cierta parte, ¿por qué? No alcanzamos todo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener nuestro dibujo. A ver si se alcanza a ver un poquito mejor. ¿Sí? Vamos a tener aquí nuestro dibujo. El dibujo va a estar ahí en todos los documentos del curso. Aquí está nuestro dibujo. Y vamos a cortar de este mismo tamaño, globo a lo grande, vamos a cortar la base de paño Lensi. Entonces, esta base de paño Lensi, voy a mostrarles aquí. Y esta base es esta. ¿Sí? Esta base es esta. Entonces, la vamos a cortar, la vamos a colocar sobre el dibujo y vamos a empezar a trabajar en el orden en que les coloco. En el material, en toda la documentación, va a ir una hoja donde va a ir el orden de cómo se deben de poner las piezas. Les recomiendo que sigan el orden porque si no siguen el orden se van a equivocar. Entonces, voy a empezar yo a colocar la primera pieza en la cara. Esta es la cara. Aquí está el pegante. Entonces, yo voy a empezar a levantar un poquito mi... Porque es que no se alcanza a transparentar. Entonces, yo voy a levantar un poquito para mirar la ubicación de la cara. Entonces, la ubico y voy mirando, voy observando. ¿Sí? Más o menos. Luego, voy a ubicar la barba. Se viene la barba. ¿Sí? Y voy a ubicar la barba. Entonces, levanto un poquito y ubico la barba. ¿Sí? Aquí viene la barba. ¿Qué es lo recomendable? Ahora tenemos que... Voy a tener que parar a buscar mi pañito porque no lo... A ver, pero... Se me quedó por acá perdito el pañito. Deme en un segundo. Un segundo que se me quedó el pañito. Perdón, no tengo asistente hoy. Perdón, no tengo asistente hoy. Dej bungalto, no tengo asistente hoy. Casi te mirthis. Pues dirlo soy muy poco. Bajor le перепmaré. Por favor yo le estoy ngay Sorry, sorry que no encontré el pañito Pero bueno, chicas, pongan atención Aquí encontré uno que no es, pero para hacerles el ejercicio Ustedes van a ubicar aquí dos piezas Ubiquen la carita, por ejemplo, y la barra Y le van a colocar un pañito, un pañito en algodón No es este, esto es como una tela toalla No, tiene que ser un pañito en algodón Es que se me embola todo, es que se me dice que yo tengo todo aquí Todo aquí guardadito y no sé qué No sé qué se me dice el pañito Bueno, entonces van a colocar y le van a echar un poquito de agua Con el, rociándolo con el rociador de la plancha Y van a prender la plancha más alto que la temperatura media Un poquito más alto que la temperatura media Y van a empezar a hacer esto, ¿sí? Van a empezar a hacer esto, ¿ok? Así van a hacer con todas las piezas, ¿ok? Por acá dos piezas más o menos Le van a poner la plancha Entonces viene la barba Luego, digamos el bigote Aquí le voy a Ustedes van levantando y van ubicando las piezas Ustedes van chequeando, ¿sí? Que las coloquen bien ¿Cierto? Van chequeando aquí Que las coloquen bien Le ponen el pañito y viene la plancha Se me hizo mi paño Bueno Y le ponen la plancha con el pañito Acuérdense que va el pañito, ¿sí? Bueno Después del bigote viene la nariz ¿Qué es? Se me embolató la nariz ¿Qué se hizo la nariz? La nariz pequeñita Se me embolató la nariz Y les tenían una bolsita Ay, santo Dios Bueno Viene la... Es que la nariz pequeñita Miren la nariz Viene la nariz Pero bueno Entonces aquí vendría la nariz Listo Viene la nariz Ustedes se van a imaginar la nariz Y luego viene el... Perdón La nariz... El gorro ¿Sí ven? Por eso es que es tan importante El gorro aquí no lo he... No lo he... No lo he pegado, ¿no? Pero aquí viene el gorro Aquí viene el gorro Entonces yo le coloco mi gorro Aquí Y voy chequeando ¿Sí? Esta clase así Así en vivo e indirecto No es tan fácil darle Entonces voy aquí Y aquí esto es como simulando Lo que voy Los pasos ¿Sí? Entonces aquí viene el gorro Luego viene La banda del gorro O sea el sexto La sexta pieza La banda del gorro Y yo voy levantando Y voy chequeando ¿Sí? Que me vaya quedando similar Después de la banda del gorro Dice La estrellita del gorro Ustedes viene la estrellita Aquí se pone la estrellita Y están planchando Están colocando Están colocando su plancha ¿Sí? Después de eso Ya vienen las estrellitas La última son estas dos estrellas ¿Ok? Listo Bueno Aquí les voy a mostrar No tengo el mismo proyecto Pero tengo otro Aquí les voy a mostrar Entonces así quedaría Más o menos nuestro proyecto ¿Cierto? Entonces miren Aquí tengo otro Que va en ese proceso ¿Sí? Miren Después de esto Después de esto Después de eso ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que bordarlo Entonces vamos a bordarlo ¿Sí? Que en el curso Viene la puntadita Pero voy a mostrarles Más cerquita Que yo sé que muchas Se van a Se van a Se van a Miren Los voy a poner bien cerquita Para que miren la puntadita Son unos palitos ¿Sí? Porque este por supuesto No está terminado O podemos Bueno Venga Yo voy a hacer la puntadita Yo creo que aquí Las podemos hacer Aquí tengo una agujita Y voy a hacer la puntadita Sobre este Que ya está Para hacer la puntadita Para hacerle la puntadita Entonces Toda la parte Que es en paño Lensi ¿Sí? Le vamos a Hacer la puntadita Entonces primero Aseguramos En la parte de abajo Normalmente Sin hacerle nudo ¿Sí? Hace Aseguramos muy bien Sin hacerle nudo Y miren Vamos a ver Si puedo sacarle Si puedo hacerle esto Yo estoy acá Por la parte de atrás ¿Sí? Pero Voy a sacarla Aguja Hacia adelante Miren que estoy Sacando la aguja Muy cerquita Muy cerquita Del paño lense La alcanzan a ver ¿Cierto chicas? Mirenla Te saco la aguja ¿Sí? A ver Que esto aquí Enredo un poquitito Saco la aguja Y muy cerquita Voy a cerquita Voy a ver Muy cerquita Muy cerquita Vuelvo y meto la aguja ¿Sí? Vuelvo y saco la aguja ¿Sí? Cojo un pedacito De paño lense ¿Sí? Un pedacito ¿Sí está viendo? Ay gracias Están lindas Entonces Otro pedacito De paño lense Y saco la aguja ¿Sí? ¿Ok? ¿Están viendo? Bueno Así Con esa puntadita Se va a coser Todo esto Todo esto Se va a coser Toda esta parte de acá Se va a coser Ay eso es un relax Eso es una delicia No se sienta Por allá A ver la televisión O bueno A escuchar música Y borda uno Todo esto Eso le pongo Y le pasa uno El estrés ¿Sí? Entonces todo esto Lo vamos a hacer Parecería como pronto Un poquito dispendioso Pero no No es tan dispendioso No es tan Es delicioso A mí me encanta La manualidad Me encanta Entonces vuelvo y saco Vuelvo y saco Al ladito Y vuelvo Y meto la aguja Entonces me van a quedar Por la parte de adelante Van a quedar un poco de palitos Por la parte de adelante Así Un poco de palitos Y por acá por detrás Va a quedar No sé si le alcanza A ver como es la misma El mismo color Van a quedar como Como diagonal Como así Como palitos atravesados ¿Listo? Bueno Yo voy a cortar Para aquí Para mostrarles La otra puntada Y voy a tomar Un poquito de agua Voy a mostrarles La puntada De la tela Bueno entonces En este proyecto Este gorrito Viene en tela ¿Si? En la técnica De aplicación Se llama Entonces Bueno Cojo Nuevamente aseguro Mi Hilo En la parte de atrás Doy como dos puntaditas Para asegurar En la parte de atrás Bueno Los videos Pues se ve mejor ¿No? Porque pues Tengo a lo mejor La cámara Y todo Saco la aguja Saco la aguja A ver Saco la aguja Hacia adelante Muy cerquitica Muy Miren Ahí se alcanza A ver Muy cerquitica De la De la aplicación La saco Y vamos a hacer Una puntadita Ay ¿Por qué me mandaron Una carita enojada? Tener Dijito Y la 150 No es tan fácil Bueno Saco la Saco la La aguja Esta puntadita Se llama Puntadita Escondida ¿Si? Porque cuando Uno Ala la hebra No se va a ver Entonces Miren Miren Entonces Saco la Saco Ay Aquí no estaban Viendo Saco la Aguja Por el otro Lado Y Voy a Coger La pieza Me estoy haciendo Bien cerquita Para que puedan ver Voy a Coger Un pedacito De la De la De la Aplicación Voy a Voy a Sartar La aguja Y se la voy a Mostrar Sin sacarla Miren La Miren la aguja Miren la aguja ¿Cierto? Si vieron que Cose un pedacito Y lo saco ¿Si? Saco El hilo Ahora Voy a Hacer lo mismo Pero en la Parte de abajo Voy a Coger la Parte de abajo Y Cojo un Pedacito Cojo un Pedacito De tela ¿Si ven? Y lo saco Y Coger Y ahora Cojo Otra vez En la Parte de Arriba ¿Si? Y vuelvo Y saco Y cojo En la Parte de Abajo Y vuelvo Y saco Entonces Estoy cogiendo Arriba Que es la Aplicación Y abajo Que es La tela Base Entonces Voy a No me quedo tan Perfecto Porque está Un poquito Difícil Manejarlo Aquí Voy a Si le alcanzan A ver Entonces Cuando uno Ala A ver Veo Que esto Aquí quedó Como Ya Cuando uno Ala Cuando uno Ala La hebra Miren Que la puntada No se ve Se pierde La puntada Se pierde Entonces Queda muy lindo Porque Miren Voy a Mostrarles El De verdad Entonces Miren Es que La puntada No se ve ¿Cierto? Y todo esto Está cosido Miren Todo esto Está cosidito Con la puntada Escondida Entonces Esa es la Otra puntada Son básicamente Dos puntadas Que estamos Trabajando Para sujetar Mejor Nuestras piezas Entonces Les voy a Poner Aquí bien Cerquitica Para que Miren Los palitos Del paño Lensi Y pues La otra Como les digo Que se llama Punta Escondida Que es la De la tela No se alcanza A ver ¿Si? No se alcanza A ver ¿Ok? Bueno Después de que Nosotros Cosemos Entonces Ya vamos A bordarle Estas estrellitas Vamos a Esa La parte Decorativa Entonces Vamos a Bordarle Estas estrellitas ¿Si? Vamos a Bordarle Estas estrellitas Y nos Queda Bueno Le ponemos Los ojitos Que pues Los ojitos Se salga de cuenta Poner botones ¿Cierto? Los ojitos Es muy fácil Con el Con aguja Y hilo Se le ponen Los botones Los 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 bordaditos Ah bueno Y la otra cosa Es esta piecita Esta piecita También se Esta piecita Se borda Se borda Cuando ya Este instalada Si Cuando ya Este puesta Se borda Esta piecita Yo las Yo las bordé Cuando ya Estaban acá Ya la tenía Todo armado Bordé También Estas piecitas Que estas Son unas puntaditas Muy sencillitas Estas de Puntadita cordón Que le llaman Puntadita cordón Y esta es una Bastica Esta de aquí Para que la Las voy a colocar Aquí bien cerquita Para que la puedan Ver Si Esas dos Puntaditas Después de que Ya esté todo Esto Decorado Entonces Lo que vamos a Hacer Es lo siguiente Si En el que Ya tengo aquí Como hecho Les voy a Mostrar Como es el Armado Si Después de que Ya esté todo Todo Cocido Y decorado Entonces Vamos a Cortar Ya tenemos Cortada esta Piecita Que es El 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 Cartón Paja Y tenemos Cortada El paño La guata Y la vamos a Pegar con Silicona Vamos a Pegarla con Silicona Si Después de que Quede pegada Con silicona Vamos a Poner Nuestro Nuestra Pieza Si Nuestro Cuadro Ya aquí Base Ya va a Estar aquí Si Y vamos A empezar A pegarle A colocarle Pegante Aquí Alrededor En esta Parte En todo El Borde Y vamos A empezar A Pegar De esta Forma Si Vamos A Le volteo Un poquitico Aquí Vamos A empezar Un poquito Es un poquito Difícil Les digo Que con El celular Aquí Entonces Vamos A pegarle Aquí Y vamos A empezar A hacer Esto Si Vamos A empezar A hacer Esto Yo no Lo voy A pegar Porque No Está Terminada Si Y yo Le coloco Yo me Ayudo Con Con Los Arfileres Y empiezo A hacer Esto Si Me ayudo Con Los Arfileres Y Me ayudo Con Los Arfileres Si Me voy Ayudando Con Los Arfileres Entonces Voy a Pegar Toda Esta Parte De Acá Todo Esto Lo Voy A Pegar Y Después De Que Ya Lo Pegue Todo Si Voy A Zafarlo Aquí Después De Que Lo Tenemos Todo Pegado Ya Va A Venir Sobre Las Tabletas TMD Ya Venimos Y Pegamos También Le Colocamos Pegante Aquí O Le Colocamos Pegante Acá Y Venimos Y Pegamos Nuestro Sobre La Tableta De Las Sombras Con Los Soledos Tralúcidos Voy A Hacer Bueno Voy A Poger Un Pedacito De Paño Lensi Para Mostrarles Más o Menos Cómo Se Trabaja La Sombra El Pincel Debe De Permanecer Seco Si Y La Sombra Se Maneja De Esta Forma Entonces Vamos A Sacar La Pintura Puede Ser Un Platico O Una Vasecita De Porcelana Entonces Vamos A Sacar Un Poquito Con La Punta Del Pincel Vamos A Sacar Un Poquito Con La Punta Y Vamos A Descargarlo Alcanzo A Ver Allí Aquí Vamos A Descargarlo Sobre El Plato Vamos A Descargarlo Después De Que Lo Descarguemos Después De Que Descarguemos Nuestra Pintura Entonces Venimos Y A ver Este Del lado Acá El Pañalense Y Vamos A Descargarlo Sobre El Proyecto De Esta Forma Miren Sobando 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 El Pincel Así De Esta Forma Lo Vamos A manejar De Esta Forma Si Miren De De Ya En El En El En El Video Pues Obviamente Sobre Cada Proyecto Pues Les Muestro Muy Bien Como La Sombra Pero Miren Esta La Forma De Aplicar La Sombra Si Entonces Miren Miren Siren Como Va Como Se Va Difuminando Entonces Miren Muy Sencillo Pero Primero Les Recomiendo Que Lo Hagan Sobre Un Paño Lency Pues Que Que No Sea El Proyecto Para Que Ustedes Pues Cojan Un Poquito De De Práctica Con La Aplicación De La Sombra Entonces Miren Como Va Quedando Miren Como Se Va Difuminando La Pintura En El Paño Lency Y Asimismo En La Tela Ya Entonces Vamos Trabajando Así No Es Muy Difícil Pero Si Está Si Está Bien Practicar Antes De Hacerlo En El Proyecto No Porque Como Estela Pero Les Recomiendo Que Siempre Lo Hagan En Seco Si Siempre En Seco No Vayan Utilizar El Pincel Ya Más Bien Si Van A Cambiar De Color Pueden Es Lavar Y Bueno La Otra Cosa Que Que Otro Detalle Bueno Ese No Tiene No Le Coloque No Lo Coloquemos Tacilla Le Coloquemos Tacilla Por ejemplo Otros Proyectos Ahorita Les Muestro Si Por Ese Este Este Tiene Mostacilla Entonces Sencillamente Se Coloca La Mostacilla En El Momento En Que Vamos A Decorar Si La Mostacilla Todo Eso Tiene Mostacilla Listo Bueno Y Listo Llegaron Nuestros Cuadros Bueno Ahí Les Trate De Demostrar Más A Menos Los Pasos De Cómo Se Hace Esta Técnica Espero Que Me Hayan Entendido La Verdad Es Que Se Los Hago Con Mucho Cariño Si Tienen Alguna Pregunta Mándenme Mensaje Por La Página De FAMS O También Me Pueden Mandar Invitación A Mi Perfil Por Ahí Veo Que Me Están Llegando Invitaciones A Mi Perfil Es Gislaine Ahí En La Página De FAMS O También De Me Gusta A La Página De FAMS Y Cuando Yo Hago Un Video Live O Publique Algo Les Va Llegar La Notificación A Ustedes Entonces Si Tienen Alguna Pregunta Chicas Mándenme Mándenme El Mensaje Si Porque Es Que Aquí En El Video Live Primero Y Segundo La Página De FAMS No Funciona Muy Bien La Parte De Los Comentarios Porque Hay Veces Me Salen Los Comentarios Hay Veces No Me Salen Todos Me Demoro Muchísimo Para Buscar Los Comentarios Imaginen 800 800 Para Verlos No Se Si Es Mi Computadora Que Está Molestando Entonces No Alcanzo A Ver Los Comentarios Yo Trato De Ver Los Comentarios Al Proyecto Algo Mándeme Mensaje Puede Ser A Mi Perfil Personal Mándeme La Invitación O A La Página De FAMS Mándeme Pero Mensaje En La Parte De Arriba De La Página De FAMS Está Mensajes Entonces Piquen Ahí Y Eso Si Seguro Que Se Los Contesto Bueno Chicas Es Es Más O Menos El Procedimiento Espero Que Me Hayan Entendido Trate Hacerlo Lo Más Específico Posible Pues Con Las Dificultades Aquí Que Les Digo Por El Hacer La Grabación Por Medio Del Celular No Es Tan Fácil Pero Hacerlo Lo Mejor Posible Como Les Digo Preguntas Por Mensajes Bueno La Que Está Interesada En Vídeos Entonces Mándenme Un Mensaje Porque Pues Todavía Me De Falta Por Ahí Algunas Cositas Para Tener Las Cartas De Venta Pero Mándenme Mensajes Que Yo Les Contesto De Como Es Lo De La Venta De Los Vídeos Entonces Miren Los Los Proyectos De Que Llegaron Tardecito Si Estos Son Los Proyectos Este Este Encantador Me Fascina Este El Arbolito Si No Son Muy Difíciles De Trabajar No Son Tampoco Tan Demorados Uno Se Puede Tardar Uno Por Hay Como Una Hora Más O Menos Bordándolos Si Son Difíciles Ya Entonces Estos Son Todos Los Modelos A ver Cuántos Aquí Dos Cuatro Cinco Son Seis Modelos Si Son Seis Modelos Entonces La Que Este Interesada En Los Videos Perdón La Que Este Interesada En Los Videos Me Manda También Un Mensajito Como Les Digo Por Aquí Por Los Comentarios No Los Veo Todas Las Veces Entonces Mándenme Un Mensaje Mi Whatsapp También Me Pueden Agregar A Whatsapp Es El 1 8 3 2 9 9 4 6 1 2 3 En La Portada De Mi Página De Fams También Está El También Está El Whatsapp Entonces Me Pueden Contactar Por Whatsapp Me Pueden Contactar También Por Whatsapp Y Por Ahí Les Cuento Ahí Está En La Portada De La Página De Fams También Está Mi Whatsapp Me Pueden Agregar Por Whatsapp Y Por Whatsapp Voy A Tener Una Promoción Hasta Hasta Venga Les Digo Hasta Cuando Voy Tener Una Promoción De Los 6 Videos De Los 6 Videos Hasta El 10 De Noviembre Si Prácticamente Porque Es Que Para Esa Fecha Voy A Terminar Todo El Paquete Entonces Voy Tenerlos En Promoción Hasta El 10 De Noviembre Si Va Estar En Promoción Y Después Del 10 Va Estar Va Estar Pues En Precio Ya Full Si Mi Face A Ver Donde Se Los Pongo Es Yo Tengo Un Nombre Como Como Difícil Mi Face Es Gislaine Pero Si Ustedes Miran Aquí Los Post De 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 Mi Página De Fams Ahí Está Publicado Por Gislaine Patricia Cabanzo Ese Es Mi Perfil Si Tengo Otro Que Es Patearse Pero A ese Si Casi No Se Conecten Porque Se Lo Tengo Es Como De Seguridad Entonces La Verdad Casi Ni Lo Miro Si Pero Ahí Está Publicado Por Gislaine Patricia Le Pican Ahí Se Van Para Mi Perfil Ahí Tengo Varias Invitaciones Ya Mi Perfil Entonces Como Otros Cursos También Que Había Estado Ya Promocionando En Días Pasados También Esos Están A La Venta No Se Si Algunas Han Visto Este El De La Corona Que Es Muy Lindo Este Lo He Vendido Bastante Artísimo Este Es Muy Hermoso Este Proyecto Muy Fácil De Hacer Es Sobre Una Base De Copor Es Una Corona Bellísima También Tengo Otros El Guante Tengo El De Las Paletas Bueno En Estos Días Voy Haciéndole Más Videitos Bueno Chicas Creo Que No Es Se Llegó Mi Despedida Cuántos Estuvimos Conectados Como Una Hora Estuve Conectada Con Ustedes Muchas Gracias A Todas Las Que Me Estuvieron Aquí Acompañando Las Maestras No Vi Que Me Mandaran Mensaje Las Maestras No Vi Ninguna Maestra No Puedo Que Me Mandara Mensaje La Maestra La Maestra Que Me Mande Un Mensaje Le Voy A Dar El 50% De Descuento Adicional Y No Vi Que Me Mandara Mensaje Bueno La Maestra Que Me Quiera Mandar Un Mensajito La Quería Invitar A Las Maestras A Las Que Quieren Monetizar A Las Que Quieren Monetizar Sus Manualidades Por Internet Chicas Donde Cuando Las Que Somos Maestras Cuando Tenemos En Una Clase 112 Mujeres En Una Clase Chicas Eso Solamente Se puede Hacer Por Aquí Entonces Las Que Quieren Monetizar Su Conocimiento Póngasen En Contacto Conmigo Que Yo Les Ayudo Yo Las Ayudo Yo Les Cuento Y Yo Les Digo Cómo Se Hace Todo Esto Aquí ¿Listo? Magi Magi Ya la Había Saludado ¿Cierto? Magi Magi Ya Magi A ver A quien Marta Rada De Medellín A Olga Ya la había Saludado Grufa La Mami ¿De dónde Me Hablas? Ana De San Martín Perú Ana Rátegui Ya la había Saludado Marta Zábala De México De De Florencia Caquetá María Isabel Un saludo Muy Especial Para esa Hermosa Tierra Del Llano Alina Costanza ¿De dónde Me Hablas? Mar Tengo cámara Tengo una Aplicación Pero En esos Momentos No La Tengo Conectada Entonces Tendríamos Que Hacerlo Por YouTube Y Meternos Por La Aplicación Para Facebook Ya Pero Bueno En los Videos Se Debe Ver Muy Bien En los Videos Que Van A Poder Comprar Se Va Ver Muchisimo Mejor Cada Una De Las Técnicas Están Con Los Moldes Con Toda La Moldería Viene El Paso A Paso Bien Cierto De Todos Los Colores Todas Las Medidas Van Los Los PDF Con Todos Los Dibujos Todo Eso Lo Tienen Los Tienen Los Bien Mi Nombre Claudia Lorena Yo Los Quiero Todos Son Divinos Si Mándame Un Mensaje Claudia Para Que Para Decirte Como Es La Forma Vago Marta Cecilia Saludos De Medellín Y El Zapulido De Bogotá Saludos También Muy Especial Y Ya No Veo Más Mensajes Chicas Me Navideña Espero Poder Hacer Unos Videos De Decoración Navideña Hacer Coronas Hacer Guinalda Eso Lo Que Me Encanta Voy A Hacer Decoración De Un Árbol De Navidad Que Es Muy Bonito Muy Espectacular Manténganse En Conectaje Con La Página De Fans Porque La Verdad No Estoy Haciendo Como Mucha Promoción De Cuando Voy A Que Aquí Quedan Los Videos Entonces Cuando Quieran Se Entran A La Página Y Ahí Van A Quedar Los Videos Ok Bueno Chicas Marisol Brines Hola Marisol No Me Dices Donde Sos Un Saludo Para Marisol Entonces Chicas Nos Vemos Como Les Digo Mensaje Por Ahora Me Mandan Un Mensajito Las Que Quieren Los Videos Y Nos Vemos Hasta Ay Espero Salir Lo Tengo Para La Decoración De Navidad Si Entonces Les Voy A Hacer Unos Arreglos De Mesa Unas Cositas Entonces Entran Al Canal De Youtube A Mi Canal De Youtube Tengo Canal De Youtube En Youtube Si Pueden Colocar Canal De Pati Con Doble T Y Arce Y Ahí Tengo Videos De Decoración Navideña Coronas Guirnaldas Cómo Se Hacen Moños Con Maya Cómo Se Hacen Con Cintas Ahí Tengo Videos Entonces Ahí Pueden Ver También Lo De Corazón Navideña Bueno Chicas Las Dejo A Todas Las Quiero Mucho Un Saludo Muy Pero Muy Especial Para Todos Para Todos Los Países Y Hasta La Próxima Clase Virtual Bye Bye